Yo he sufrido desengaños en la vida, mis amigos me han tratado con traición De tinta, de duro, tacaña y miserable, ¿Quién son ellos pa' tomar la decisión? Sin embargo yo he seguido para adelante, por el camino que ríos he escogido para mí Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe y venceré Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe y venceré Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo sé que yo sigo para adelante, cosa buena, porque tengo buena fe Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Yo vengo de la tierra del sabor y se bebe buen café Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, donde no existe el mala fe y venceré, venceré Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso y a tu vez Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé A mí no me importa que piensen mal de mí, pues yo sigo como él Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé Donde, donde camina, pero donde no existe el mala, mala, mala fe Y mira como dice mami Conmigo no puede Y ahora menos que vengo con Jardo para estar bien chévere ¡Venga! ¡Venga! ¡Necesito de la buena! Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Me tirgan de duro, tacaño y miserable y no saben cómo es Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Conmigo no puede nadie, conmigo no va a poder Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Yo sigo borrachando por aquí, por allá, que por donde quieras Que mira que rico es Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Porque yo sé que llegaré al paraíso yo lo sé Rumba para los rumberos, mi tumba si es como es Y sigue la salsa caballero, esta es de la fina Salsa con caché Para los blanquitos y para los negritos Y sigue la salsa caballero, esta es de la fina Y sigue la salsa caballero, esta es de la fina